Rosa Verde Bueno, primero que nada decirte que mi nombre es Rosa Vergara y yo represento a los usuarios de la red metropolitana y soy delegada nacional de la red nacional de usuarios y nosotros efectivamente lo que queremos es denunciar la concesión de este hospital Sotero del Río que significa privatización para nosotros los usuarios y por lo tanto definimos como metropolitana tomarnos este hospital es una ocupación pacífica en donde nosotros queremos decirle a la gente y a la autoridad que es lo que significa la concesión de Chile y que es lo que significa para nosotros los usuarios Este hospital que tiene más de 60 años forma parte de los emblemáticos hospitales de la gran capital como es Santiago, por nombrar otros el Barro Luco, el San Juan de Dios, Roberto del Río y está inserto este hospital junto con los que he nombrado y muchos más, todos los hospitales antiguos de Chile en una política de salud que tenía que ver con una sociedad constructora de establecimientos de salud hospitalarios al igual como existía la sociedad constructora de establecimientos educacionales es decir, había una política de Estado de la construcción donde el Estado asumía esa responsabilidad no solo en la construcción sino también en la administración de lo que ello significa y bueno, hoy día nos enfrentamos al tema de la posibilidad de que este hospital y nueve más sean concesionados lo que cambia el paradigma, digamos, de salud pública es decir, alguien se hace cargo, un privado, una transnacional, un consorcio que lo que quiere es ganar plata, simplemente En este modelo de salud que se quiere implementar hay reducción de camas no está considerada la salud mental la alimentación va a ser también externalizada el estacionamiento va a ser externalizado o sea, cuando nosotros viene acá un paciente a la posta con un enfermo grave imagínate, el problema que trae con el enfermo grave y además tiene que tener, pensar en que tiene que pagar una consulta o el estacionamiento entonces, efectivamente, nosotros los usuarios nos afectan este es un proceso que viene desde la dictadura el proceso de entrar en el modelo neoliberal que cambia, como decía recién el paradigma de, en este caso un servicio público pasa a caer en manos del área privada y con ello conlleva digamos, el daño que significa para la población en términos de que indudablemente no van a poder atenderse aquí los que no tengan recursos y por otro lado el daño que va a significar también para el movimiento sindical de trabajadores de la salud es decir, nos va sacando sindicatos de la salud en cada hospital que se privatice y tienen que tratar con el patrón de todos el de ahí, el local por lo tanto se rompe la junto con romperse la red de salud pública también se rompe la red sindical nosotros creemos que este hospital que tiene una larga trayectoria donde mi mamá mi abuela y todos mis hijos han nacido aquí y de muchos nosotros ha sido buena o sea, tenemos deficiencias por eso que los usuarios nuestros dicen oiga, pero si a nosotros no atienden más no hay esto tenemos que esperar 3, 4 horas pero claro que sí si nosotros nos decimos lo contrario efectivamente es así pero lo que no sabe la gente o lo que no se ha dado cuenta es que sistemática y progresivamente se ha venido asfixiando la salud pública de tal manera de que llega un momento como hoy día la gente diga la salud pública en realidad no sirve y por lo tanto lo que la gente piensa es que la solución es el privado privatizar la salud ha habido un desmantelamiento de la salud pública en función de las grandes empresas como las clínicas las condes la alemana y otras que te podrían seguir nombrando entonces la política de este gobierno fue desmantelarla y lo logró por lo tanto nosotros llamamos las autoridades que hoy día van a asumir que empiecen a ver el tema del cambio de la constitución porque parte de ahí la solución porque en la constitución del 80 dice que nosotros tenemos el acceso pero nosotros no queremos tener el acceso porque nosotros lo que queremos es que sea un derecho garantizado por el Estado por lo tanto la constitución del 80 tiene que cambiar es decir si nosotros no cambiamos la estructura lo que está escrito en piedra e inamovible de una constitución que no nos representa porque fue escrita con la pistola en el pecho hacia la población sin participación hoy día creo que se da la posibilidad de que los movimientos sociales las fuerzas que han adquirido en diferentes instancias mantengan en alto las banderas de defender todo lo que tiene que ser público y todos los derechos individuales y colectivos de la comunidad de este país todos sufrimos la salud pública que tenemos hoy día que no solo lo sintamos como el dolor sino que transformemos ese dolor esa bronca esa indignación a conversar esto a reflexionar pero no solo eso porque a veces sucede que hay mucha reflexión y poca acción acá en el Sotiro atendemos siete comunas siete comunas de hermanos nuestros indigentes qué va a pasar con ellos cuando este hospital esté privatizado compañeros yo les digo nosotros las jugamos por atender a los pacientes porque detrás de los pacientes también tenemos familias que también pertenecen y se atienden acá entonces no podemos dejar eso hay que luchar por eso y sacar adelante que esto no se llegue a concesionar el concesionario es el único que gana chiquillo porque nosotros los trabajadores unidos con los usuarios tenemos que dar la pauta de que hay gente consciente que no va a rendirse hasta las últimas consecuencias para defender un bien social como es la salud y que debe ser de responsabilidad exclusiva del Estado al igual que la educación la vivienda y el trabajo así que repetimos como siempre nuestra consigna en conjunto aquí con los que estamos vamos compañeras y compañeros que se pueden muchas gracias se defiende el sótero no se vende se defiende y ¡Gracias!